Hola queridos amigos de Mexicanos por España, un gusto saludarles nuevamente, Vanessa Mayefert Rovira, psicoterapeuta. ¿Qué es lo que los sentimientos piden? Escucha, comprensión y empatía. Ahora te lo cuento. Una persona empática es alguien que cuenta con una buena capacidad de escucha, diestra en leer los gestos no verbales, artista en la combinación del arte de saber hablar y también saber callar. El grado de empatía que seamos capaces de transmitir como padres puede sin duda influir en el buen desarrollo de la comunicación con nuestros hijos. Podríamos decir que se trata del punto de partida en tanto que nos proporciona información acerca de lo que la otra persona piensa y siente en un determinado momento, abriendo así el camino hacia la verdadera comunicación. Es preciso aclarar que la empatía no significa estar de acuerdo con el otro, es más, se puede estar en completo desacuerdo con alguien, sin por ello dejar de ser empáticos y respetar su posición aceptando como legítimas sus propias opiniones. Dicho de otro modo, puedo contradecirte sólo cuando te he comprendido. Puedo decirte que pienso de otra manera cuando he aceptado y he captado bien cómo piensas tú. Escuchar, comprender y ser empáticos es un modo de estar, comportarse y mirar. Significa penetrar en el mundo privado del otro y encontrarse ahí de una manera familiar. Significa vivir temporalmente en su vida, moviéndose en ella con delicadeza. Hasta cierto punto quiere decir que es preciso dejar de lado tu yo propio, tus ideas, opiniones, sentimientos personales para abrirse a comprender los de la otra persona, los de tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. En la familia encontramos muchas veces la resistencia del padre, de la madre o del educador a hacerse cargo o entender la situación del joven o del niño. Incluso el gesto de escucharle es falsamente interpretado como un signo de blandura y pérdida de autoridad. Esto muchas veces va a ocasionar en el joven o adolescente la resistencia de escuchar las normas y consejos de los padres por no haberse sentido previamente escuchado y acompañado. ¿Sientes que estás atorado, atorada en algo? ¿Te gustaría seguir conociéndote y creciendo? Ponte en contacto conmigo en el 642-198-176. Sígueme en mis redes sociales. Conocer y crecer. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.